Música En realidad me llamo Luis Alberto Suárez Díaz Nací el 24 del 1 del 87 Nací en Salto a 500 kilómetros de Montevideo Que es la capital de Uruguay Yo no era de esos niños que me compraba dos o tres pares de botas por año Allá en Uruguay tú estás acostumbrado a no tener nunca nada muy fácil Te formas en campos de tierra Pero es ahí donde se aprende Y la verdad que los jugadores uruguayos salen adelante por el tema de siempre querer más Y yo prácticamente me formé cuando tenía 14 años Que fue cuando más o menos me di cuenta de que el fútbol era lo mío Hacía dos años se habían separado mis padres Con muchos problemas económicos y todo Pero la verdad que me he dado cuenta de que el fútbol era lo mío Que tenía que aprovechar Y que si no me daba esa oportunidad a los 14 años no se me iba a dar más Y con 17 años Tener una oportunidad de entrenar en el primer equipo nacional Que es muy difícil llegar porque es el equipo más grande de Uruguay Y salir campeón uruguayo que para mí era un sueño La verdad que se me hizo realidad Y tuve muy agradecido nacional Cuando llegué a Holanda tenía 19 años Mi familia la verdad que lo tomó muy bien En el sentido de que ellos sabían que yo quería venir a jugar a Europa Sea el equipo que sea Pero también tenían un poco de miedo de que era joven De que no sabían a qué país venía Mis primeros días en Groningen la verdad que fueron muy difíciles Y era como que todavía un niño Yo no hablaba ni inglés ni holandés Pero cuando yo firmó un contrato Tuve 12 días libre que me dio Groningen Y me fui a Barcelona Estaba Sofía ahí Le digo a Sofía Le digo vamos conmigo para Groningen Se llamó al padre El padre le dio permiso Bueno pero cuando vení No tenía ropa, no tenía nada Vino por tres días nomás conmigo Pero para que me ayudara Para orientarme un poco Porque ella hablaba inglés Cuando llegamos a Holanda Yo veía pobre Que él había venido súper ilusionado para acá Y ver lo que venía de entrenar Y no jugaba Tenía que ir a jugar con el segundo equipo Y cada vez estaba peor Pero por suerte Tuvo la suerte Que pasó el partido de ese milagroso Que hizo los dos goles Y que ahí pudo empezar con su carrera De verdad Y demostrar lo que él era en serio Cuando comienzas es importante Tener una buena persona al lado Y creo que ella lo ha sido todo para mí Y no íbamos juntos casi toda la vida Yo creo que si Sofía no hubiese estado en España Sofía hubiese estado viviendo en Uruguay Yo no sé si tomaba la decisión de irme a Groningen Aparte de jugar al fútbol Era querer estar más cerca de Sofía Y por fin los dos estar juntos Y éramos jóvenes Y estábamos sufriendo mucho Pero por suerte Tuve el permiso de los padres de Sofía Que me dijeron que ella podía venir para acá Para Groningen Con 16 años La verdad que para mí fue Fue la mejor decisión que hemos tomado los dos De que no vinimos a vivir Para mí ha significado todo Tener una persona que ha confiado en mí Que siempre me ha ayudado en todo Que me ha acompañado a todos lados El día que me vine para Barcelona fue el peor Y el día anterior no me lo voy a olvidar nunca tampoco Que nos fuimos a caminar Nos sentamos de noche en una parada De un autobús Y nos pusimos los dos a llorar Y no parábamos Porque creíamos que no nos íbamos a ver más Pero... Acá está Y acá está Yo digo, soy un jugador que si no está feliz fuera del campo No lo demuestras dentro Y sientes una felicidad enorme cuando te vas a acostar Y la miro a Sofía, la miro a la niña Y como que no lo puedo creer del momento que estoy Y por eso lo que nosotros hacemos es valorar mucho Y disfrutar de que estamos pasando por momentos Que siempre quisimos, que soñamos Y por eso ahora lo que hacemos en estos momentos Es disfrutar mucho El día que jugué mi primer partido en el Arena Lo jugué con la camiseta de Groningen Y la verdad que fue una sensación muy rara Porque fue sensación de qué lindo estadio Y sensación de qué nervios también Me dio nervios Me daba miedo La gente, el público Contra el equipo que estaba jugando Después de jugar de local Te sentís con una felicidad Con una tranquilidad Que jugar en este estadio La verdad que emociona mucho Venir a Laya fue algo magnífico Con un entrenador como lo era Tenkate Muy exigente, muy duro Y con grandes jugadores que había Y va a ser difícil para mí Pero una decisión muy buena Y mi objetivo era hacer más goles De lo que había hecho en el Groningen Y termino esa temporada en el Ayo Y mi objetivo era hacer más goles De lo que había hecho Y siempre me marco ese objetivo Pero obtener el objetivo que tuve el año pasado De 35 goles Creo que va a ser difícil Porque fue un año De que me ha salido todo Que metía todos los balones Y me llamó la atención El día que el técnico me dijo Que iba a ser el capitán Pero siento felicidad Porque ser la referencia De un equipo como el Aya De Holanda La verdad que llama mucho la atención Y a mí hasta mismo me sorprendió mucho Cuando tomo esa decisión en el TNAV La primera vez que me llamaron A la selección de Uruguay Fue en febrero del 2007 Y fue una sorpresa muy grande para mí Porque estando en Groningen Joven No me imaginé con las estrellas Que tiene Uruguay No me imaginé estar convocado Y la verdad que Que fue un debut que nunca me imaginé Que nunca había pensado en ningún momento Y se dio esa oportunidad Y fue algo inolvidable Jugar en la selección de Uruguay Para un jugador La verdad que es algo Algo impresionante Que vos estás acá jugando Y lo que querés hacer Es esperar la llamada De cuando juega Uruguay Y esperar la convocatoria Y tener esa sensación De estar entre los 18 Estar entre los 11 La verdad que Que es increíble Merece la pena Estar en una selección Porque lo vivís de otra manera Y hasta te enojas acá Con tu equipo Si no te dejas ir a un partido Porque jugar por la selección Es lo máximo que hay Y después disfrutarlo al máximo Todos los partidos Porque el tiempo pasa rápido ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.